Nuestro alcalde municipal, Osman Martínez, MoMA, te invita este lunes 22 de noviembre a ser parte de la más grande caravana en la historia de Jocón. Ven con tu familia y acompáñanos a ser parte del cierre de campaña Nunca Antes Vista. No te quedes en casa y acompáñanos a partir de las 2 de la tarde. Y por si fuera poco, en horas de la noche, Gran Carnaval, con la disco del momento, la incomparable Disco Móvil Joel. Vamos todos a demostrar que somos el partido más fuerte, más organizado y efervescente de Jocón y Honduras. MoMA, alcalde. Papi a la orden, presidente. Partido Nacional de Honduras.